Y es que aquí en Guadalajara no nos rinde el día No, ayer nos venimos desde las 6 de la mañana O sea, desde las 6 de la mañana empezamos a cargar Nos venimos como a las 8 pero Con ese cliente de la puerta duramos hasta las 5 o 5 de la tarde